Es un personaje de estos que decía Jordi ¿Adriano? ¿Adriano? ¿No estás? Oigo voces, Adriano Ay, no me asustes Adriano, deja la broma, ¿eh? Oigo voces ¿Estás ahí, Adriano? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Adriano, coño! Estoy oyendo voces, las oyes Sí, es mi grabadora, amiga Es que Jiménez ¿El presentador de Cuarto Milenio? Claro, que ha celebrado 500... ¡Ah, es esto! ...capítulos, claro... Es que... que Jiménez, no sé Buenas a todos, este es nuestro Los 40 Zapping número 17 Y os venimos a hablar de algo de lo que ya hemos comentado en alguna ocasión El regreso de Operación Triunfo A Televisión Española, como en su momento, pero con nuevas cosas Cuéntame, ¿qué novedades va a haber? Pues, por ejemplo, va a haber una nueva academia La que conocíamos, que estaba súper guay Pues no va a ser esa, ¿vale? Pero se la llevan a Tarrasa Al Parc Audiovisual de Cataluña Y va a tener 1.200 metros cuadrados esa academia ¿1.000 cuántos? 1.200 metros cuadrados Pues sí, va a ser gigante porque se ve que va a ser uno de los pilares importantes De este nuevo regreso de Operación Triunfo Ellos quieren que sea una academia súper profesional Además, vuelve también el chat ¿Recordáis aquel chat del que hablaban los concursantes cuando acababan de hacer una actuación? Pero va a volver súper digitalizado Claro, y no había ni redes sociales ni historias Esto va a ser mucho más... ¿Os acordáis que la gente mandaba SMS en su momento? O MSN con audiovisuales Ahora podremos enviar hasta drones por ahí para que vean a... Sí, además el jurado han dicho que va a tener menos protagonismo Porque Tinet Rubira, el creador del formato, quiere volver a la esencia Esos concursantes que nos enamoraron en esa primera edición El jurado debe tener un poco menos de protagonismo porque sabemos que en los últimos años Con Risto Mejide y Tona Peña que esto se le fue un poco la pinza de más Así también se diferencian un poco de la voz, ¿no? Porque los concursantes en la voz... ¿Tú te acuerdas de cómo se llaman? No ¿Te acuerdas de los coaches? Sí Todavía no conocemos ni quién va a ser el presentador Ni quiénes van a componer la mesa del jurado Ni quiénes van a ser profesores y director de la academia Pero sí que ya conocemos las fechas de los castings Que empiezan el próximo 14 de junio en Barcelona Y se desarrollará durante seis semanas, ¿vale? Importante, hay castings falsos Los últimos castings falsos hay verdaderos Son los de Televisión Española y Jazz Music, ¿vale? Son los únicos Y solo presenciales Nada de mandar vuestros datos en otras páginas web Porque eso es lo que quieren las páginas web Robaros los datos Y si quieres presentarte al casting Muy atento a los 40 Zapin Porque tenemos la clave que nos la dio los propios responsables de OT ¿Tú quieres, papi, mi papi? Ay, yo sí, yo sí, Adriano, sí Vale, pues mira, muy fácil Hay que ser natural, espontáneo No prepararse ningún papel Ay, yo nunca me he preparado nada, Adriano Tú lo sabes Y sobre todo que aquí donde fallas, amiga Paula Tener una buena voz Contigo, Mirela Si quieres que tienes una buena voz Y no te prepares ningún papel de estos personajes frikis Pues adelante, preséntate que seguro que pasas las audiciones Así que mucha suerte a todos los que os queráis presentar El tema del que ha hablado todo el mundo esta semana Es la nueva cara de Mila Ximénez Se ha hecho la cirugía y bueno, así ha quedado Pues sí, vuelve con nueva cara y las redes sociales ante estas nuevas circunstancias Explotan Y bueno, fueron poniendo parecidos razonables Muy razonables, diría Por ejemplo, con la Peggy Muy estirada, todo el mundo tiene que ser muy estirado O sea, todas las comparaciones Los mofletes tienen que estar bien para arriba La cara de un bebé también ha sido comparada También ha sido comparada a Carlota Corredera Bueno, claro, es que si está en todas partes no va a estar en la cara de Mila Ximénez Carlota está aquí Carlota A las barriguitas Bueno, a todo lo que es lo sano y muy joven Excepto Carlota Corredera Un día vamos a dedicarle a Carlota Corredera un zapping Carlota, te invitamos al experimento zapping Micromachismo de la semana Mucho hemos tardado en incluir en esta sección A Kiko de Supervivientes Al novio de Gloria K El tío se ha soltado perlas Pero cada semana es puñado de España Y os leo pildoritas como No me extraña que te hayan puesto los cuernos A Alba Carrillo le dijo Y no conforme con eso le dijo Eres mujer florero tanto dentro como fuera de este concurso Y ahí lo llevas, amiga Por ejemplo, a Gloria Camila le dice Cuando alguien se acerca a ella le dice Oye, que yo defiendo lo que es mío Es un toro español No, porque claro, las mujeres somos propiedades Entonces él tiene que defender lo que es suyo, claro que sí Como si fuera su casa o su coche Como si fuera el Monopoly Y él va jugando al Monopoly comprando piezas, comprando casas Hay que tener mucho cuidado con esas posesiones, eh Pero como también hay mujeres machistas Gloria Camila también se corona Y le empieza a decir, por ejemplo, a él Que no tiene derecho a hablar con Paola Que no hable con ella, que no hable con ella No son celos Eso era Bueno, pues es una relación muy tóxica Muy machista Muy turbia Sí, como de los años 20 50, 60 Esperemos que ellos mismos se vean Se den cuenta, sean conscientes De que esa relación es un poco Tóxica Tóxica, total Y que, bueno, que tienen que depurar un poquito Su forma de pensar Es que no sé cómo se depura eso, Adriano Cortando por lo sano La cabeza No la relación Ah, no, ya Pero aquí cuando lo sueltes seguirá siendo igual Y los días igual Como mujeres de España, no os fijéis en este hombre Bueno, yo creo que se puede curar Pero tiene que leer un poquito Que ese es el problema Y hasta aquí Nuestros 40 Zapping de esta semana Volvemos la que viene Con muchas más cositas Queremos agradeceros muchísimo Que nos hayáis visto tantos En nuestro programa 16 Que era el de ¿Por qué Shakira no había vuelto al hormiguero hasta...? Hasta el lunes pasado Sí Si no lo habéis visto aún Nos animamos a verlos Porque es una frase muy potente Y así que hasta la semana que viene Y cazar muchas carlotas correderas Adiós Music inspires life